Estimados amigos, ¿cómo están? Me llama mucho la atención que el pasado 4 de septiembre hubiesen protestas de grupos anarquistas, antisociales y gente de clima izquierda porque era un aniversario del triunfo del rechazo donde más del 60% de la población chilena que estaba obligada a votar acuérdense que el voto fue obligatorio votó que rechazaba la propuesta de una nueva constitución constitución que era muy extrema, que hacía cambios radicales que en el fondo iban a perjudicar fuertemente a todos los chilenos y que en el fondo, si hubiese ganado, ¿ustedes creen que Boric iba a estar gobernando como está ahora? No, hubiese gobernado seguramente como lo está haciendo actualmente Maduro en Venezuela o en Bolivia o en otros países de extrema izquierda pero como Boric está con una constitución que es de derecha tiene que adaptar su forma de gobernar a la actual constitución pero bueno, volviendo al tema estaban celebrando la derrota de la prueba y el triunfo del rechazo yo digo, esa gente dice que pelean por la democracia y esa gente no respeta la votación popular, no respeta las voces de las mayorías la mayoría de la gente votó el 62% exactamente votó que rechazaban esa mala propuesta constitucional por decirla mala, no quiero ocupar palabras peores que eso sin embargo, como no le gustó el resultado ahora protestan ¿qué opinan ustedes respecto de eso? lo encuentro insólito afortunadamente se rechazó y actualmente yo creo que hay tantas prioridades que hay que solucionar hay tantos problemas que hay que solucionar las prioridades del gobierno están, no sé, invertidas están poniendo prioridad a la eutanasia cuando hay problemas de seguridad problemas de falta de inversión y el desempleo que está creciendo afortunadamente la gente rechazó y encuentro triste y encuentro muy triste que hay gente que proteste porque ganó el rechazo y ahora y prepárense viene más protesta viene el 11 de septiembre que como están las cosas hoy en día y como la delincuencia está desatada y con este gobierno no hay seguridad hay que cuidarse para el 11 de septiembre llegar temprano a las casas comprar velitas prepararse a actores con algo de mercadería porque uno no sabe qué es lo que va a pasar uno no sabe qué es lo que tienen preparado qué es lo que tienen bajo cuerda por ahí me han criticado cuando yo llamo a comprar cosas pero es que si no es así uno no sabe qué es lo que puede pasar una incertidumbre así que preparémonos para lo que viene para el 11 de septiembre y qué triste que esa gente que dice que peleó por la democracia no acepte el triunfo del rechazo